¡Suscríbete! 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 Ahora me estáis viendo como mi Hakamo evoluciona a konmo al nivel 45 Como habéis visto ahora mismo Ya sabéis que esta sección es para ayudaros un poquito En todo lo que viene relacionado con estas cositas nuevas De Pokémon Sol y Pokémon Luna de la región De Alola, de esta séptima generación Y bueno, como son Pokémon nuevos Pues he querido seguir haciéndola Y bueno, hoy ha tocado, ya sabéis Habéis visto como evoluciona mi propio juego Para que veáis que es verdad y como evoluciona Que no está sacado de otro lado ni nada Está grabado, son imágenes mías Ya sabéis que me gusta que veáis imágenes también del propio juego Y sobre todo para eso Para deciros realmente que es real Y que no es mentira, vale Para que a lo mejor vosotros lo veáis Y bueno, no os puedo contar nada más En este pequeño Vídeo tutorial o pequeña ayudita Para completarles a Poké desde Alola Así que bueno, pues espero que os haya gustado este pequeño vídeo Ya sabéis que cuando hagamos unos cuantos vídeos más de esta región Haré una recopilación de lo que llamamos esta séptima generación Para ver cuánto nos queda todavía De todos estos Pokémon de la Poké desde Alola No os preocupéis que poquito a poco Ya vamos rellenando a Poké desde Alola Así que si queréis algún vídeo especial Me dejáis en los comentarios Así que no me alargo nada más Seguid disfrutando este pedazo de juego Esta pedazo de saga Y nada más Gracias a todos por el vídeo Nos vemos en los próximos ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!